Me llamaron para pintar la iguana más grande que he visto hasta el momento, ubicada en el municipio de Apulo, Cundinamarca. Esta es una escultura realizada en cemento y vamos a cambiar estos colores y a dejarla un poco más viva. Bueno mi gente, aquí estoy yo bien madrugador, ya que la noche anterior me quedé en un hotel en el municipio de Apulo y a las seis y media me levanté de una vez a ir al parque principal a pintar esta iguana porque yo había traído ya los materiales previamente, ya todas las cosas que necesitaba para pintar la iguana ya que solamente cuento con dos días para poder finalizar esta obra. Y la verdad la iguana es bastante grande, es la primera vez que estoy pintando una escultura tan grande pero vamos a ver cómo nos queda el resultado. En este momento le estoy aplicando un verde bien intenso, un verde biche así florescente lo más que se pueda para darle un poco más de viveza al cuerpo de esta escultura. Como se puede notar el color verde que tenía antes era un verde un poco más opaco, más apagado y con este verde bien florescente lo que busco es darle más viveza al color que se vea un tono de una iguana bastante, bastante viva. Pues no sé si es una iguana o una lagartija pero pues la verdad mil felicitaciones al artista que realizó esta escultura la verdad no sé quién es pero mil felicitaciones y mis respetos, bastantes detalles le elaboró este brother. Así que lo que vamos a hacer con la pintura es resaltar todavía más esos detalles que este escultor le realizó a su obra. Así que espero les vaya gustando el resultado. Déjame un comentario si ya has venido a Pulo a ver esta iguana en el parque o déjame un comentario de pronto en otro lugar que hayas visto una iguana más grande que esta. Los voy a estar leyendo en los comentarios. Bueno mi gente llegamos a la parte más interesante y es cuando voy a comenzar a darle detalles a la cabeza de esta iguana. Para eso con ayuda del aerógrafo estoy utilizando pintura color aguamarina. Con este color lo que voy a resaltar son los realces y el volumen que tiene el cráneo como por ejemplo en las mejillas, en los párpados y en cada escama que tenga voy a dar este color unos visos un poco muy marcados para sobre el color verde que ya tengo de base crear un realce un poco más profundo. Y con ayuda de la pistola utilizando un verde más oscuro estoy dando profundidad a los párpados y profundidad a las mejillas y a las zonas que se vean como con profundidad. Terminando de sombrear todos los pliegues con el mismo color voy ahora a intensificar mucho más esas grietas para dar más profundidad en las escamas. Este procedimiento toca hacerlo una por una en la parte del cráneo para que el color verde y el azul aguamarina destaquen un poco más. Bueno mi gente como pueden ver ya aquí he terminado de detallar todo el cráneo ya como pueden observar las escamas se resaltaron mucho más el color turquesa o aguamarina también genera así unos visos por encima muy espectaculares y con el color verde lo que busco es eso como darle más profundidad y resaltar estos pliegues y estos detalles que el escultor ha realizado en esta obra con ayuda de la pintura. Vean ahí como también el color influye bastante en la terminación de una obra. También al oscurecer por debajo las escamas generamos un poquito más de volumen en esa zona de la boca como de los labios de la iguana. generamos una boca más cerrada como esa división, esa línea un poco más natural. Ahí es cuestión de detallar, ir mirándola, ir mirándola desde lejos como va quedando marcando unas escamitas que otras, vean ahí, la verdad si es de bastante detalle. Una por una le toca hacer a uno este procedimiento pero pues el resultado vale la pena. Una vez finalizado el cráneo de la iguana continuamos con el cuerpo completo. Para esto estoy utilizando un color así verde neón para intensificar mucho más el color y jugar así con los tonos de verde que se puedan encontrar y solamente lo aplico en la mitad del dorso. En la parte de abajo, de abajo hacia arriba, estoy aplicando este verde oscuro como para intensificar más esa sombra que se genera del cuerpo al estar en el piso. Bueno mi gente, en este momento estamos a la mitad de trabajo pero está haciendo bastante calor. Yo que voy de tierra fría, aquí en Apulo la temperatura estaba más o menos a 22 grados centígrados. El clima es una belleza así que muy recomendado para que vengan a Apulo, conozcan y la verdad vuelven a repetir porque el clima y las cosas que se encuentran acá son espectaculares. Así que miren como continúo pintando la iguana por debajo. En este momento me tocó cortar la grabación ya que necesitaba el celular para ver unas fotos de referencia de los ojos de las iguanas pero este fue el resultado. Así que quiero que califiquen, dejen un comentario del 1 al 10 que tal les ha parecido el trabajo. Y si vienen por Apulo no olviden tomarse la foto al lado de la iguana y mencionarme en un comentario como arrobajuandarte en Instagram. Y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!